Música Es importante para mí, para mi vida, y para Ferrari, para todos, para todos los ferradistas. Esa vuelta a la última, vos te ves, que podés imaginarte que fue una cosa de impresionante. No sé, la raya, no podía creer, viste, y después te podés imaginar cosas. Son cosas de la vida, viste. Son cosas de la vida.